Este muchachos, saludos, miren, acabo de terminar un gran YouTube Live, gran porque duró mucho tiempo. Quiero invitar a todos los que tengan una combi, o es más a toda la gente que quiera, acabo de ver unos conocidos españoles youtuberos, que los invité a las 6 de la tarde en el estadio de Béisbol. ¿Dónde está ese Ingrid? A ver, meto para acá. ¿Dónde está la dirección, diles? Está el estadio de Béisbol, es el estadio Eduardo Vasconcelos, la calle de Derechos Humanos, donde está el gimnasio Flores Mago. Ahí vamos a estar al ratito. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, te quiero saludar. No, aquí estamos. Supe que estabas enfermo. ¿Qué traes? Traigo algunos medicamentos para catarro, para dolor de la garganta. ¿Como un botiquín? Como un botiquín. Como sé que vas a estar viajando también para el caso de una infección intestinal, diarrea, dos. Y fíjate que no traigo botiquín, nunca se me ha ocurrido y siempre se ocupa. Te quería ir a ver a San Agustín, pero por cuestiones de trabajo, no he podido. Ahí te dejo una receta para que más o menos te avientes qué medicamentos. ¿Y esto tú traes a la farmacia? Yo trabajo en el INSS Bienestar, soy médico. Ah, entonces sabes lo que se necesita. Sí, y también me inspiraste en un viaje, nos quitamos un viaje apenas por Chiapas. Esto es para catarro, luego le vamos a San Agustín. Ah, ya me estoy componiendo, ya ahorita no, pero me lo llevo con mucho gusto, por si me enfermo de algo. Si me enfermo de algo, hola. Y de una vez me voy a decir que me atreví a parar de acá porque ahí ya está la gente. ¿Dónde está la gente? Ahí ya están parados todos. Vamos, para adelante, véngate. Le recibo esto y yo, vámonos para allá para orillarnos. Bueno pues, vamos. Este, y gracias por esto. No, no te preocupes. Ahorita te doy yo el sticker. Bueno pues, sí, porque también ahí está mi cabeza aquí a la hora. Hola. Sí, ahorita se los pego yo. Hola pues. Hola, ¿qué es esto? Es una cícara. Ay, como cuando llega uno a Hawái, pero ahora a Oaxaca. Ay, ¿aquí para decirme mi mezcal? A ver, vénganse para acá. Sí, de hecho allá son los bochitos. Vamos para allá. Este, estoy, ¿cómo se llama aquí? Aquí es el gimnasio Ricardo Flores Magón. Estamos en el gimnasio, estamos llegando al evento de los bochitos. Vénganse para acá. Si ven este video, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos para allá tantito para orillarnos y no estorbar. Si ven este video, es que ya llegué al lugar. Ahí están los de los bochitos. Voy a pegarles una calcomanía a cada bochito. Y me han dado este regalito. Y me siento muy, muy afortunado de estar aquí en Oaxaca. Con el recibimiento de la gente de Oaxaca. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, aquí estamos. Felicidades, bienvenido. Bienvenido a Oaxaca, ahorita te voy para allá. Ahorita hay que tomar una foto con calma. Bueno, ahorita vámonos para allá para tomarnos una foto. Pues muchas gracias, muy honrado de estar aquí. Esto yo le llamo el efecto sonora que me pasó en Hermosillo, en Caborca, en La Paz. Y la gente nos recibía. Vamos a grabar, miren cuánta gente nos ha hecho el favor de venir. Porque anunciamos en redes que yo iba a estar aquí. Y toda esta gente nos ha hecho el favor. Por eso traje al Jackson. ¿Para qué? Para que conozcan. Voy a darles el tiempo a la gente porque la gente lo que merece es tiempo. Entonces vamos a orillarnos por aquí. ¡Buenas! Este... ¿Cómo están? Voy a estacionarme. ¿Dónde me pongo? Por acá. Más adelante, ¿no? ¡Ey! ¡What's up! Aquí nos quedaremos. O más adelante o más. Aquí. A ver, no detengan la grabación. Vamos a saludar tantito a la gente. Ahorita bajo al Jackson para que no se vaya a escapar. Jackson, Bill. Vamos a hacer la grabación. Espérense porque se va. Espérense. Nada más que mi car... Espérate, espérate tantito. Espérate. Espérate, Jackson. Espérate, Jackson. A ver, espérate aquí. Ven, Jackson. Vamos a orillarnos. Dejen que venga mi camarógrafa que manden un saludo. ¡Dale! Vente, vente. Conocí a esta muchacha que es mi asistente personal. ¡Órale! Es Ingrid. Una página... La futura tóxica. ¡La tierra! Es de aquí. Mucho gusto. Es de la página de Cuéntamelo Oaxaca Oficial. Y muy pronto, la señora de García. Ya vi que tiene unas playeras para dibujar las sudaderas. Mucho gusto. Quiero sudaderas. A ver, díganme su nombre para que compartamos en el video. ¿Cómo se llama? Diana. Diana. ¿De dónde eres, Diana? De aquí, de Oaxaca. Mucho gusto. Memo. Guillermo de Suchilquitón, Huetla. Te vengo siguiendo. Gracias. Me estaba esperando desde hace meses mi papá. ¿Quién es su papá? Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Víctor Manuel. A ver, voy a decir que apaguen tantito el bocho y ahorita lo prendemos. Para que me lo presuman ese motor. Quiero escuchar esa máquina, pero ¿su nombre? Víctor Manuel. Don Víctor, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y usted? Mi amigo, mi hermano Luis García, Enrique Salinas. Ahí está la... Esta combi para un sticker. Ahorita. Ahorita lo voy a pegar a todos. Usted es un sticker. Acá de Oaxaca, Oaxaca. Claro, estoy muy contento de estar aquí. ¿Y usted cómo se llama? Alberto Enrique. Beto, mucho gusto. ¿Usted? Leonardo Juárez, mucho gusto. Leo, mucho gusto. Ese chavo lo vi en alguna cantina. En la moto. ¿Y usted, señorita? Excel Vázquez. Gracias. ¿Me diste este recuerdo? Aquí es para echar el aguardiente. El mezcal. ¿Y usted? Carlos Montes. Charly. Yo no tengo bocho, pues tengo mi burro. Lo más importante es tener algo. El Jackson por ahí. Ahorita lo saco. Este, ¿usted cómo se llama? Carlos Espina. Carlos también. Mi amigo de Oaxaca. Joaquín García. Joaquín, mucho gusto. Bruno García. Bruno. Así tengo un amigo en Chicago. ¿Y usted? Sí, ya es a la ley de Cruz. Estamos siguiendo los dos videos. Gracias, señora Cruz. Muy honrado de estar aquí en Oaxaca. Mi esposo no está aquí, sino ya estuviera aquí. ¿Dónde está su esposo? Fuera de aquí de Oaxaca. Ando trabajando, pero quería verlo. Mándale un saludo. Dígale lo que quiera decirle. Saludos, Juan. Desde aquí del estadio Pasconcelos de Béisbol. Estamos con Luis García y el Jackson. Muchas gracias. ¿Y usted cómo se llama? Yo Carolina Cruz. Caro. Mucho gusto, Caro. Está temblando. Está temblando. ¡Emoción! Bueno, espérense. No es la primer muchacha que tiembla. La comprendo porque ya ha habido otras chicas que también tiemblan. Ahorita voy a sacar el Jackson para que tomen una foto. Pensé que por mí. Ya me he hecho ilusiones. ¿Y usted cómo se llama? Orquídea. ¡Qué bonito nombre de flor! Maravillosa flor. Muy bien. ¿Y usted? Nundegui Hernández. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Clarice. Mucho gusto. Y aquí va a haber un problema. ¿Cuál de los tres quieres saber? ¿De los tres novios o cómo? Sí, va a tener tres. A ver, dígame el primero. Lexi. ¿Eh? Lexi. 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 Mucho gusto. ¿Y los otros dos? Citlali y Celeste. Me gusta Citlali. Ahí está su pan. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Viviana. Ok. Mucho gusto. Es que mi perro se espanta con los... ¿Y usted? Hola, Lupe. Lupita. Mucho gusto, Lupita. ¿Usted? Pepe. Jorge. Jorge. Araúl Martínez. Bienvenido, Luis, a Oaxaca. Gracias. Bienvenido, Luis. ¿Cómo se llama usted, muchacho? Eladio, para servirte. Mucho gusto, Eladio. ¿De dónde vienes? De acá, de Oaxaca. ¿Traes la combi? La de atrás. Mi esposa está ahí. Nosotros somos personas con discapacidad. Mi esposa igual se mueve en silla, rueda, pero yo manejo esa. Yo la traigo para arriba y para abajo. Ahorita me va a permitir pegarle un sticker a su combi. Claro que sí. Para que vean que es mojarra, escucha. Así es, efectivamente. Gracias. Y me estoy muy honrado. Fíjense que yo a esto le llamo, con todo respeto, un efecto que me pasó en Sonora. Yo cuando llegaba a los pueblitos me recibían los de los bochitos. Y me daba gusto, pues yo siendo un extraño, me recibían y me acogían como si yo. Y me comprobé que no éramos, ahí ya no había diferencia si éramos chilangos, norteños o sureños. Éramos mexicanos. Y yo les digo, este proyecto de Vive México ha hecho que nos unamos como mexicanos. Sin diferenciar si somos del sur o somos del norte. Todos somos mexicanos. Y yo a eso vengo, a que promovamos los estados, nos llevemos bien y todos seamos orgullosos cada quien de su estado. Seamos de Oaxaca, de Sonora, de Monterrey. Y estoy muy honrado. Así que quiero que demos un fuerte aplauso para Oaxaca, que estoy muy contento de estar aquí. Arriba Oaxaca y arriba Jackson. Ahora voy a bajar al perrito para que nos tomemos fotos. Y ahorita, de forma ordenada, les pego un sticker a todos los que traigan un carro. Y ya si me sobra alguno, les doy alguno para llevar. Pero deje primero que todos los carritos que hicieron el esfuerzo, se les pegue un sticker. Y de aquí nos vamos a ir a una cantina. Ingrid invita. Esta muchacha dice que su página de Cuéntamelo Oaxaca paga, ¿verdad? Así es. Cuéntamelo Oaxaca, les paga la borrachera a todos. Ahí está el mero mero. Por aquí vi que llevó Carlos, vea mi amigo. Carlos, ven para acá. Hola, este muchacho me llevó... Buenas tardes. Acércate, que ya he platicado contigo. Ponte aquí, aquí al ladito. Gracias. Este muchacho me llevó a conocer el pueblo más tranquilo de Oaxaca. Que ni es pueblo mágico, ni es una gran ciudad. Se llama San Pedro Yucunama. Gracias. Y tu pueblo me ha gustado hasta para vivir. Porque hay pueblos que te gustan para turistear, para viajar. Sí. Pero tu pueblo está muy bonito. De verdad, te agradezco los halagos a mi pueblo. Me emociona que alguien que no es de ahí se exprese de esa manera en mi pueblo. De verdad, como oaxaqueño, como decía Rubino, también como oaxaqueño me siento muy orgulloso. Soy muy orgulloso de ser el oaxaqueño, de ser mixteco y más orgulloso de ser de San Pedro Yucunama. Y de verdad que tus palabras hacia mi pueblo me halagan y me hacen sentir muy orgulloso. Y te agradezco infinitamente. Y como te decía ayer en un mensajito, yo le pido a Dios que te bendiga siempre, donde quiera que andes, porque eres muy bondadoso. Es muy bondadoso, me consta. Desde antes en que os vieron los vi. Y ahora lo vi en mi pueblo. Y de verdad, muchas gracias. Lo único que puedo... Las únicas palabras que se nos salen ahorita es decirte, gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Este, vamos, voy a atender a los de los bochitos, porque ellos vinieron por su sticker. Voy a elevar un dron y vamos a hacer una vueltecita con los bochos para que salgamos los que quieran salir. Y de aquí, directamente a la fama. Bueno, o si no, al reclusorio. Pero de que nos vamos, nos vamos. Voy a saludar también a los de los bochitos. Y en dos minutos, saco al perrito y nos tomamos una foto. Para que todos nos tomemos fotos. Y ahorita ahí traigo una botella de mezcal y aquí vamos a ir chupando. Así que bueno, una vez más, muchas gracias. Muy honrado de estar en Oaxaca. Y pido un fuerte aplauso para Oaxaca. Mucho gusto. Luis, bravo. ¡Ay, mira! Te prometí unas memorias para que obsequies a los amigos que te siguen. Así como has obsequiado playeras. No son muchas, pero son representativas. Y vienen con una leyenda en honor a mi camioneta. Es esa combi azul. Lo vi en el face que me escribiste. Sí. Deja a ver qué dice. Esa es la clave para que las entreguen. Me gusta... Ah, no la voy a decir. O la digo. Dile. Me gusta la Carmela 40 aniversario. ¿Quién es la Carmela? Es de la camioneta. Pensé que era aquella. Pensé que era la tóxica. Aquí está mi tóxica. Mucho gusto. Aquí está mi tóxica. ¿Estas quieres qué? ¿Son de reflexiones? ¿O de qué son? No, no, no. Son para que le metan la música que quieran. Ah, es gratis. Es vacío. Es vacío para que tú los obsequies. Ah, bueno. Y traen el logotipo de Radio Mojarra. ¿Sabes qué debería yo de hacer? Si consiguiera una computadora, yo le puedo poner mis reflexiones que grabo. Ah, pues adelante. Y ya llevan un contenido, ya la gente escucha las reflexiones. Voy a ver si hago eso. Es más, ahorita si quieren, rifamos algunos de estos y los otros me los llevo para el camino. Para que esta gente tenga algún detallito. ¿Les parece bien? Voy a escoger la chica con la mejor sonrisa. Voy a escoger la chica más... Esto para tu estudio, allá en México. Ah, wow. Es increíble. Cuidado, Ander Herrero. Cuidado, Ander Herrero. A ti te vi, ¿en dónde te vi? Ahí, en el taller que no es. En el taller, tú es caminando. A ver, agárame aquí. Este muchacho se fue caminando, venía caminando porque dijo, vi un taller, pero no sé a qué altura. Y se vino caminando el pobre hasta que dijo, aquí está la combi. Y llegó muerto de sed, tuve que darle una caguama. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a atender a los de los bochitos. Y inmediatamente regreso para tomar las fotos y después ya grabamos un video final con el dron. ¿Está bien? Muchas gracias y muy contento y let's rock and roll. Siguen llegando bochos. Siguen llegando bochos. Este muchachos, estos chavos de los bochitos son los organizadores de este evento. Que la gente ha venido, todos estos muchachos han venido a acompañarnos, pero ellos son los coordinadores. Muchachos, ¿cómo están? Son. Les quiero felicitar porque vaya que tienen poder de convocatoria. Sí, muy bien. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quién es el que me invitó del club? Yo. Te merezco una caguama. De una vez. Mucho gusto. Díganme su nombre para, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel. Heriberto López. Heriberto, mucho gusto. Se llama el club. Club Volalaris Team. Volalaris Team, de aquí de Oaxaca. De Oaxaca. Así es. Muchachos, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Francisco Chiguino, mucho gusto para servirle. Gracias. Bueno, antes que nada, bienvenido. De manera, este, ahora sí que particular del club. Le queremos dar la bienvenida y, pues, la... Ese agradecimiento por habernos contemplado y haber dado la idea con el compañero, quizás no se lo haya encontrado, pero nunca nos imaginamos que andaba por acá. Sí, fue. Y ayer le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo ayer si improvisamos? Sí, no, pues, la verdad que sí, nos da mucho gusto que se haya tomado esa molestia de tomar parte de su tiempo. Igual nosotros hicimos un esfuerzo ahí, porque, pues, sí, porque la mayoría de los integrantes trabajan. Chambean y, claro, tienen su... Y por eso vine con mucho gusto. Y si me dan la oportunidad, les ponemos una calcomanía de la ruta de Radio Mojarra como un recuerdo de que estuvimos aquí en Oaxaca. Claro, sí. Y sería un honor que... Traemos un presente ahí para usted como agradecimiento. ¿Es algún tipo de licor? No, no. No, ya de ser, bueno. Pues, mucho gusto, muchachos. Sí. Ahorita voy a ir haciendo un video grabando cada bocho para que la gente los conozca. Gracias, gracias. Y ya si quieren hacer algún negocio, pues, ya le ponemos precio. ¿Cuántos bochos habrá ahorita? Un buen dos, cuatro, seis. Como unos quince. Por ahí. Uno de estos. Voy a dejar mi combi. ¿Y qué piensan de esa combi? ¿Son ustedes cumbieros? ¿Les gustan las combis? Igual acá hay, por ejemplo, él es el compañero del presidente. Y él tiene combi. Sí, él tiene combi. Ah, yo también tengo la de estar en restauración. Sí, hay varios que tenemos combis. Tenemos como cuatro. ¿Por qué ha pasado? ¿Se han visto ese post que está? Dice, alguien con un Chevrolet tiene una mujer. Alguien con una Ford, pues, dos mujeres. Lo pone alguien con un bocho combi, cinco mujeres. Es que con un bochito, una combi, yo desde que traigo mi combi, las mujeres me corretean. Pero apedradas. Así que, muchas gracias. Muy honrado estar aquí. Este se llama Volaris Team. Volalaris. Ah, Volalaris, porque le va a hacer publicidad. A la aerolínea. Volalaris. Es el nombre de su club de Oaxaca. Entonces, quiero que demos un fuerte aplauso para el club Volalaris de aquí de Oaxaca. Eso. Ahora les pido que voy a atender esas gente. Ellos no tienen bochito. Vinieron nomás a conocer un perrito y a tomarse una foto. Los atiendo y ahorita nos vamos a una cantina. Pero no se olvide. ¿Cómo se llama? Luis García. ¿Cómo le decimos? Este, me pueden decir licenciado. ¿Está Luis? Luis. Luis, Luis. Pero seguro lo voy a decir porque ya nos dejaron. Ya llevamos 40 minutos. No, no, denme 15 minutos. Voy a hacerlo rápido con la gente para que los atendamos. Y ahorita vengo e inmediatamente los atiendo. Si me tardo más de 15 minutos, yo disparo el próximo cartón. Va. Vénganse para acá. ¿Cómo se llama? Eddie. Eddie. ¿Y tú cómo te llamas? Ernesto. Dile lo que quieras a tu carnal. Brother, aquí, como te prometí, aquí iba a encontrar. Almojarra y aquí estoy con él y te mando saludos hasta Oregon. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este, vamos a tomarnos las fotos. Luis. Hey, ¿cómo estás? Ahora sí viene barra. Se le pega la calcomanía y ponlo. ¿Traes tu carro? Sí. Ahorita se la pego. Ahí también traigo. Y me da mucho gusto. Todos, todos los que traen un carro se les va a pegar la calcomanía. No se preocupen. Y si me sobra alguna, se las doy a los que no traen carro. Pero déjenme primero darle chance a los que traen su carro. Porque hicieron el esfuerzo por venir. Ahorita nos vemos. Sí, Luis. Dejen ir a tomar las fotos con el perrito. Hola, Luis. Y me llamo Luis. Vénganse, muchachos. ¿Cómo están? Bien, ¿está? Bien. Tómense la pasilla de una vez. Sí. Vamos a ver. A ver. Laris, ¿verdad? Hola, Laris. Hola, Laris. Lista. Vamos a hacer una pega de calcomanías como la que hice allá en Caborca, Sonora. Y me da mucho orgullo pegar esto en sus vehículos porque la gente pega una calcomanía de algo importante. Que peguen mi calcomanía o me dejen pegarla es un honor. Sígueme, Ingrid. Vamos a pegar en todos estos bochitos. Muchachos de los bochos. Vamos a... Oh, ya llegó la música de los españoles. Les tengo una sorpresa. Este, empezamos de acá atrás. ¿Dónde está el club? El presidente. Vamos a pegar los stickers. Empezamos de allá. ¿Odiós nos empezamos? No, no sé. ¿De acá? Sí. Porque quiero que ustedes, como organizaron, ya espero que peguen a toda la gente. Vamos a pegarle uno. Si quieren, cada quien subo ocho, como quieran. Vengan, vamos a empezar con el bocho verde. Venganse. El propietario del bocho verde. Venganse. ¿Sabes qué? ¿Dónde lo quieres? Para que no... Por si viene la lluvia, no nos agarre. Y así voy a hacerlo rápido. Si está el dueño aquí, para que salga en una foto. ¿Dónde se lo pongo? Nomás dígame dónde se lo pongo. ¿En dónde? En un lado, atrás. Díganme dónde se lo pongo y vámonos, Ricky. Dile a la tóxica que no esté llamando ahorita. Vamos al otro. Díganme dónde se lo pego. Es la patrona. La patrona. El que sigue, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí viene un concierto. Estos muchachos españoles van a tocar unas canciones. Van a tocar la guelaguetza. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Eso. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ponle stop. Nosotros vivimos por acá cerca, solo que venimos por una encomienda de unos familiares que viven en Los Ángeles, California. ¿Qué quieren? Estoy muy emocionada acá. Nos dijeron que lo viniéramos a buscar. Yo creo que se andaba aquí cerca. Sí, ahí. Vimos corriendo, pero bueno, le dijimos a verle también. Ellos lo siguen mucho en su página o ¿cómo le llaman ustedes? Sí, de el canal. El canal. Ajá. Ajá. Entonces, este, trae... Lo que ellos quieren es que llegue... Trae una carta, a ver. No, no mandó una carta. No es carta. Es que esto llegue directamente a alguna persona necesitada de parte de ellos. ¿Quiénes son ellos? Es Juan y Concepción de Santa Flower de Los Ángeles, California. Ah, ¿quieren donar dinero? Sí. Ajá, sí. A ver, ¿cuánto dinero es? Mil pesos. Mil pesos. ¿Y qué quieren que hagas? ¿Lo de alguien en...? Pues, usted que anda recorriendo en varias partes del estado o, no sé, del país, ¿quieren ellos que este dinero le llegue a alguien, a una persona necesitada? Sí, pero a través de usted, que sea directo. O sea, que le convenga repartirlo. Ajá. Ok. Si encuentro algo en el camino, una persona vulnerable, necesitarse, ¿lo doy? Sí. A ver, deme la carta. La carta. No es carta. Bueno, dígame los nombres. Es el nombre de ellos. Permito yo decir eso para que ellos sepan que lo entregué. Juan, voy para que te la flor. ¿Me puedo llevar el papel? Sí, sí. Juan y Concha, Zayla, Flowers, Los Ángeles, California. Es un negocio de flores. Es un negocio de flores. Ajá. Ok, vamos a hacer esto. Bueno, a lo mejor no exactamente. O 500 y 500. Exacto. O usted divídalo a su conveniencia. Vamos a hacer esto. Me llevo el papel y dejo el video. Lo subo para que ellos vean que recibí el dinero. Y cuando vean el segundo video, ellos digan, ah, ya entregaron el dinero. Y puedan ver a quién se le dio. Eso es lo que yo hago. Entonces me voy a llevar el papel y le recibo los mil pesos. Sí. Entonces mi cuñado quiere unas calcomanías. O si está de su gusto de usted, que le mande una playera. Sí puedo, pero sería mañana, porque con este aguacero no puedo hacer eso, ya que las cosas las dejé en el hostal donde estoy. Ajá. Las calcomanías que traía las regalé todas aquí, a toda la gente que vino. Ajá. Si ustedes quieren ir mañana a las 12 del día en el Llano, ahí yo les atiendo y con mucho gusto le doy la calcomanía o lo que usted quiera. Pues a ver si tenemos tiempo para eso ahora, porque hoy no pudimos llegar más temprano, por lo que, pues, por estar ocupados. Y qué bueno que lo alcanzamos. No, ahorita no puedo, porque las calcomanías que trae las termina regalando a la gente, todas. Sí tengo más, pero sería mañana a las 12 del día. 12 del día. Si pudieran ir, pero yo lo más importante les recibo esto. Sí. Y yo me llevo el papel para que ellos vean que lo reciben y lo entregaron. Y cuando yo haga el video, digo, aquí le mandan esto, Juana y, Juan y Concha, de Saila Flower de Los Ángeles. Y ahí ven ustedes el video. Ajá. ¿Cómo no? Sí, muy bien. Y mañana, disculpenme, pero ya no traigo más cosas, porque todo lo entregué aquí. Sí, se acabó este pequeño evento. Pues, ojalá que podamos ir al llano mañana. A las 12 del día. 12 del día. Muy bien. Gracias. Mucho gusto en conocerlo. El gusto es mío. Gracias. Cuídense mucho. Oh. ¿Qué es eso, muchachos? Espérate, Jackson. Mira. ¿Tú haces eso? Sí. ¿Pedres artes... Ah, usted? ¿Quién lo hace? ¿A usted? Yo. ¿Y de qué es eso, de Cachanilla? Uy, no sé. Parece como... ¿Cómo se llama? Shakira. Como de Shakira. De puros puntitos que se meten al alfiler. Guau. ¡Qué belleza! ¿Esto lo vende o qué? No. Nomás lo hago. No, vinimos a vender. ¿Vienen a hacer negocio conmigo? A ver quién es más comerciante si tú o yo. No, 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 no. Te lo regalo. No, me lo regala. Eh, pues a eso vino. Te fuimos a buscar a San Agustín y nunca te encontramos. La regué porque no pregunté a nadie. Y después me di cuenta que todos llegaron preguntándolo a los taxistas. ¡Qué coraje! Yo no pregunté a nadie. Pero miren, mañana voy a estar aquí en el Llano, en el Parque Grande. Y llevo mi combi. Porque tengo mi combi. Y a las 12 del día ya que... Porque ahorita por el aguacero tuvimos que cancelar esto. Pero mañana a las 12 yo les atiendo a cada uno con calma. Y aquí en el parque, en el Llano. ¿Dónde se va? Sí, en el Llano. Es el Parque Grande de aquí de Oaxaca. Ah, sí, sí, ahí sí. A las 12 del día. Y ahí hacemos otra... Otra... Le pego una calcomanía a su combi. Y con calma los atiendo. Porque ahorita ya nos tenemos que ir por la lluvia. ¿No tienes... No. Es que lo que traía lo terminé regalando aquí. Las calcomanías y todo a la gente que vino. Pero... Yo mañana la voy a llevar para con mucho gusto compartirlo con ustedes. Si ya no podemos, nomás esto que se te quede. Pero... Pero sí nos vemos mañana. Vayan a las 12 del día. Ojalá. Lo que mi intención era que te diéramos eso. Lo recibo con mucho... ¿Cómo se llaman? Ah, yo me llamo Aristeo. Teo. Yo tengo una combi que tengo 36 años con la familia. Y la combi es parte de la familia. Es una forma de vivir. No, tantas anécdotas con mi combi. Me gustaría que la conocieras. Además, yo ya te mandé por ahí un... Haga el esfuerzo y mañana... Este... Mañana lo veo. Y llevé la combi a San Agustín. Nomás que ahorita está llevado para camión. No, mañana hagamos el esfuerzo. Nos vemos. Yo voy a estar aquí en Oaxaca dos días más. Ah, bueno. Este... Nos vemos en algún lugar. Yo voy a estar publicando dónde voy a andar antes. Una hora antes. Para que se arrimen. Y platicamos. Sí. Y leñando. Yo me comprometo a pegarle una calcomenía especial a su combi. Le doy mi palabra. Nunca falto a mi palabra. Y... Para que me vendas playeras y sudaderas. Mañana con mucho gusto lo hacemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchachos, me voy. Me voy. Yo te voy a dar un seque de una playera de mi negocio. Automotriz Méndez. ¿Y esta combi eres bochero o cumbiero? Sí, es bochero y cumbiero. Ahí dijeron que ibas a ir al taller, pero creo que llegaste a otro lado. ¿De ojalatería? Ojalatería y mecánica. A ver, cumbiero. A ver. Dejen termino esto. A ver, dejen termino el video. Cumbiero. Cumbiero y bochero. ¿Tu taller en dónde está aquí? En el maestro. ¿Fueron unos chavos de Pachuca a verme? ¿De Cuautla? ¿Ellos eran o eran otros? No, era un chavo de Etla que me dijo... Creo que te contactó. A ver. ¿Cómo te llamas? Alberto Enrique. ¿Y qué quieres que haga con este bocho? ¿Qué quieres que le ponga? Tu firma o algo. ¿Y esa muchacha quién es tu hermana? Yo soy su hermana. A ver, agárrala aquí. Tenemos pulmón, ¿no? A ver, creo que ahí yo traigo uno. A ver, alúcele ahí. Aquí está. Con mucho gusto. Le voy a poner la fecha. Hoy es 26 de mayo, ¿eh? Sí. A tu bochito. Vamos a ponerle... Le voy a poner radiomojar. Radio Mojarra en este bocho. Y aquí en la puertita le voy a poner... Una pequeña firma. Iniciales. Y muchas gracias. Como un bonito recuerdo. Gracias. Y cuídense mañana a ver si nos vemos... En el llano... A las 12 del día. Para con calma atendernos y todo lo que quieran. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. También soy camionero. Pero si no... Miren, a lo mejor me quedo dos veces. Uno a las 12 y otro a las 6. Porque hay gente que está trabajando. Y como hay gente trabajando no van a poder. Pero voy a hacer dos... Pues digamos dos eventos. Para que los que no puedan... A las 6. Para atender lo más que puedan... Ya me voy para... Puerto Escondido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mañana nos vemos. Si se puede. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Y ya se va para allá? Sí. Es que... Es que no traigo. Sí. No... No, por favor. ¿Usted de dónde viene? De Santiago, Giacui. Ya hace dos horas. ¿Y a eso vino? A eso vino. Mira, disimuladamente la mochila que está aquí sacó una playa. ¿Para usted o para quién es? Para mí. ¿Para usted? ¿Mochila o... De la mochila negra. Ahí. ¿La quiere de recuerdo o la va a usar? La voy a usar. Es que no voy a encontrar... No voy a encontrar su... O sea, ya un... De Uruguay que ya... Dándomelo. Este... Sí. ¿Cómo te llamas? Jesús Mendoza. ¿Y de dónde vienes, Chucho? De... Coajimalpa, Estado de México. Pero eres de Oaxaca. ¿Estás viviendo en Oaxaca? No. Vine a hacer unas compras. Ah, pero dices que vienes de Oaxaca. Bueno, te vengo siguiendo desde Oaxaca. Ah, de mis viajes cuando pasé por Oaxaca. Sí, cuando pasé por Oaxaca. Ah, o sea, andas aquí en Oaxaca por temas de... Sí, negocios. De negocios. Sí, deben hacer unas compras. Ah. Me dedico al café. Ah, cafetero. Sí. Entonces, hago Chiapas, bajo, recolecto café por aquí, por allá. Y me regreso. ¿Y de eso quieres hablar conmigo de tu café? Eh, no. Ah. Te mandas a saludar a un amigo que se llama Joaquín Esquivel. Joaquín. Es un muy buen amigo mío. Vive en Coajimalpa también. ¿Cómo no? Conozco para allá. Y él se dedica a hacer conversiones. Ah. A camperizar también. ¿Con RV? ¿Convisito? De todo. Me hizo un detallito nada más para que tú lo vieras. A ver, tráelo. No, necesitas verlo. Está en mi camioneta. A ver, agárrame aquí el Jackson. Ven, Jackson. Deja que... Ay, ay, ay. ¿Sí puedes? Sí, sí, sí. A ver, vamos a verlo. Ay, ay, ay. ¿Esta camioneta? No, me hizo este. Ah, tu bumper. Sí. Ah, tu. Ah, tu. Es de tres días. Él. Ah, ya. Y él se dedica a esto. Y qué bueno que te conozco porque yo hago de ese tipo de cosas. Me las hacen. Ajá. En el Estado de México. Sí. Pero siempre he buscado gente que haga cosas profesionales. Y esto se ve bien hecho. Órale. ¿Quieres apagar la luz? No, sí. Aquí se alcanza a ver. Es una defensa, un tumbaburros, como le llamamos, ¿no? Sí, como le llamamos. Ah, ahora. Y él me manda el saludo. Él te manda el saludo. Yo, igual yo. Pero. Gracias. Quería más que nada como si eras el tipo de trabajo. Tu chamba. Sí. Y él me dijo, mira, te voy a hacer un payú para que lo vean. Yo tengo una Ramírez Rural. Sí. Ah, Rural. Como esta Pick Up. Como esta Pick Up. Sí. Y él me hizo puertas. O sea, eso hace un trabajo. Esa Ramírez Rural es la más cara de las Ramírez. De las más caras. De las más caras. Yo tengo una ahí que yo estoy reconstruyendo. Y él se está encargando de gran parte del trabajo. O sea, que es restaurador profesional. Bueno, de buena calidad. Sí, es muy bueno. Porque en esos carros nomás se meten los buenos. Es difícil, ¿no? Miso a las puertas. Él. Lienzo y todo. Lienzo y todo. Tipo vaca que duplica la parte. Y de hecho, él está haciendo ahorita unas máquinas para sacar lienzos por su propia parte. Él las está haciendo. Pues mira, cuando vaya a México yo regreso en seis semanas. Ahorita te doy mi número. Ok. Platicamos y lo voy a ver. Listo. Lo voy a ver para conocerlo y todo. Me dio gusto aunque sea encontrarte ahorita en este aguacerazo. Sí, que nos agarró de repente, ¿no? Déjate, te doy mi número personal para que lo tenga. Radio Mojada. Live. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días.